Nos encontramos aquí en la calle 3 del sector 1 de la Carusieña, trancando las calles, ya que nos conseguimos, estamos colapsados con las cloacas, tenemos vecinos que las cloacas le están reventando por sus cloacas personales de su casa y estamos aquí abocados, toda la comunidad para ver si llega el ente a quien le corresponde esto, que ya nos tienen ya mamadera de gallo, y Dora Lara, venga a solucionarnos el problema de las cloacas. Ya que se ha recibido tantos reportes, lo que vinieron fue tomar las medidas de topografía, hace como un mes estuvieron aquí, que iban a traer las maquinarias, la comunidad se organizó, les dijo que la comunidad les ofreció su comida, les ofrecimos las casas donde iban a guardar las maquinarias, y hoy se presentan ahí con la cara bien lavada. Ya tenemos que ir 5 meses con este problema, ya Moreno también nos tiene engañado, porque dijo que iba a mandar una comisión, y entonces tenemos ya 4 o 5 meses esperándolo y no ha llegado. Las cloacas no bajan, las pocetas no bajan, porque ya eso nos va a poner a respirar. El solar está colapsado, hay enfermedades, hay el que llaman el chichingunya, hay gripe, y tenemos una señora aquí que tiene un acceso en la espalda y tuvo que irse de aquí unos días porque esto no se aguanta. Los vecinos estamos siendo afectados por el olor. Ya tenemos niños con dengue, hidrolaras siempre vienen, que nos van a traer no sé qué, que nos van a traer otras cosas, y de verdad, de verdad, ya la comunidad está cansada. Nosotros como comunidad no vamos a esperar más. Estamos esperando que traigan las maquinarias que ofrecieron para que nos arreglen esta situación de las cloacas. Ya hay personas enfermas con dengue, hay personas enfermas con acceso en el cuerpo. Ahí está una señora que les están haciendo dializando, tuvieron que llevarse la de aquí porque no se aguanta el olor de las cloacas. Ya esto explotó por las casas y le exijo al presidente de Hidrolada, a Jan Moreno, que se apersone aquí, que dé la cara, que ya la comunidad se cansó de tantas mentiras y tantos engaños. Lo esperamos porque si no, solucionan hoy esto, mañana trancaremos desde allá, empezando desde el garabeta.